El Secretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Carlos Villalba, nos comenta acerca de la instalación de 300 luminarias LED. Por seguridad, el Intendente Matías Rapalini gestionó 300 luminarias LED. Está en una etapa de licitación, el 27 de octubre se abren los pliegos. Ahí van a ser las empresas que hayan comprado los pliegos, van a concurrir a licitarlas. Después de eso va a haber una etapa de 30 días de entrega al ganador de la empresa que gane la licitación. Y bueno, lo que es el alumbrado público, los agentes del alumbrado público, los chicos que están trabajando en el alumbrado público, ya están con todo programado para venir a hacer la colocación y el recambio de esas luminarias. Tenemos todos en plano, o sea, se ha hecho la puesta a tierra de la medición de cada columna que va a llevar ese equipo. Se están pintando las columnas y arreglando y dándole una base para que perduren en el tiempo. Los nuevos tableros que se han hecho y se han reformado para que estén acorde a la luminaria que se viene. Y bueno, trabajando desde el alumbrado dando el servicio, o sea, el reclamo diario en algunos sectores puntuales dando iluminación, un poco más de alumbrado. Y trabajando sobre farolas ornamentales en las armas, que hicimos, los chicos hicieron ahí, los agentes hicieron 200 metros de boulevard, está próximo a inaugurar la semana que viene. Y bueno, y siempre trabajando principalmente sobre el reclamo. Toda la etapa que se viene es de luminarias LED, es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Esto seguramente va a seguir con lo de hábitat, que es lo próximo que está a venir, que se encuadraría unas 200 luminarias para lo que es el barrio Villa Vanelli y parte de Unión y Alvarado. Y trabajando, trabajando con el equipo. Por seguridad, primero y principal, porque es una luz blanca y direccional, se van a ver mucho mejor los espacios, el consumo, el ahorro energético va a ser de casi un 50%, y sobre todo no contamina lo que es el medio ambiente, o sea, porque no estamos trabajando ni con sodio, ni con vapor de mercurio, estamos trabajando con una luminaria fría, y que no genera calor, y sobre todo lo que es el mantenimiento del alumbrado, que son luminarias que duran 50.000 horas, 40, 50.000 horas, y bueno, tienen una vida útil de casi entre 10 y 12 años. Y el mantenimiento es muy poco, o sea, no tiene casi mantenimiento. Y bueno, lo que da, ya te digo, seguridad, luz y ahorro. Sí, las empresas licitantes son las empresas de primera línea, ¿viste? Sí, hay bastante oferente, y bueno, cuando sea el momento que se abren los pliegos, el oferente se dará a conocer, y bueno, y ahí ya empezar a trabajar para las entregas. Sí, sí, ya están las cuadras, van a afectar 75 cuadras, porque hoy las cuadras de alumbrado público están en tres bolillos de cuatro columnas por casi el metro, y en plano ya te ha puesto cuáles son las detalles. Es prácticamente la parte urbana, te estoy diciendo que un 80% va a estar cubierta, todo lo que es el centro, bueno, y algunas partes de los barrios. Simplemente agradecer al espacio, al servicio, tanto a la recolección de basura, del turno mañana y del turno noche, a los chicos del alumbrado, a los chicos del espacio verde, y a los chicos del alumbrado público que siempre están colaborando, y bueno, y trabajando para que todas las tareas se lleven a cabo en tipo y forma.